Este es el sistema arterial de un recién nacido. Y estos son los principales vasos sanguíneos del corazón que transportan el oxígeno y los nutrientes necesarios para el funcionamiento de las células. En los capilares, demasiado pequeños para poder apreciarlos, se descargan los nutrientes y se recogen los materiales de desecho del metabolismo celular. Uno de estos productos de desecho, el dióxido de carbono, es transportado a los pulmones donde se expulsa durante la expiración. Los otros productos de desecho se eliminan por el riñón, formando parte de la orina.